Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Comuna 2, La Esperanza Norte, El Ubo y Belo Horizonte. La Policía Nacional seguirá trabajando en coordinación con las autoridades para desarticular estas bandas que le están haciendo tanto daño a nuestros jóvenes en la capital del Cauca. Es un honor ser policía. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.